Le saluda nuevamente su amigo Pedro Morales. En esta mañana vamos a tener una preciosa meditación ¿Por qué habrá tiempo de angustia? Del libro inspirado Maranata, El Señor Viene. Entonces, para pedir justamente, o para comenzar este estudio maravilloso del día de hoy, vamos a la acción divina. Querido Padre Eterno, gracias Señor por darnos un nuevo amanecer, un nuevo día para hacer nuestras labores cotidianas. Gracias por la salida y por la bendición de la vida. Ayúdanos a obrar conforme a tu voluntad el día de hoy. Acompáñanos en todos nuestros quehaceres cotidianos, sobre todo hacer tu obra misionera. Acompáñanos el día de hoy y mediante esta meditación prepararnos Señor para el tiempo de angustia que está comenzando en poco tiempo, Señor. Prepara nuestros corazones y que tu Santo Espíritu nos ilumine en este maravilloso estudio. Favor es que te lo suplicamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien, ¿por qué habrá tiempo de angustia? Hoy, 22 de septiembre, vamos a estudiar la meditación. Vamos a comenzar primero con la palabra de Dios que tiene para hoy. Esto está en Salmos capítulo 46, versículo 1. Este capítulo está titulado por el salmista, Dios es nuestro amparo. Muy bien, el texto comienza así, ¿no? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Maravilloso pasaje de promesa, de consuelo y de esperanza y de libramiento en los momentos más difíciles que tengamos que afrontar nuestra vida. Sé que tenemos penas, tristezas, pruebas, tentaciones. Experimentamos en nuestra relación diaria de nuestra vida, experiencias cristianas, experiencias en todo ámbito. Y siempre el Señor nos ha librado de muchos peligros, ¿no? Pero esto va a ser un momento más angustioso, tal como lo predijo o lo profetizó, inspirado el profeta Daniel en capítulo 12, versículo 1, y que habrá un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que hubo gente. Pero justamente ese versículo también termina con una promesa, ¿no? Pero justamente serán librados aquellos que estén inscritos en el libro de la vida, ¿no? Entonces, pero acá hay una promesa para momentos todavía antes del regreso de Cristo, ¿no? Cuando se estén derramando las siete plagas sobre las personas impenitentes, ¿no? Pero el pueblo de Dios también pasará una angustia tremenda porque se decretará la muerte para todos aquellos que no observen o guarden el domingo climático, el domingo del medio ambiente, el descanso semanal del papado, ¿no? Entonces, el pueblo de Dios ha de ser titulado como pecadores ecológicos, pecadores climáticos, que violan el domingo y que no están de acuerdo con la agenda 20-30 o con la carta papal laudato si, alabado sea. Entonces, por eso es que el pueblo de Dios ha de ser perseguido a muerte. Entonces, ¿por qué? Porque ellos pensando erróneamente por el engaño satánico de que a menos que no muera todo el pueblo de Dios, las plagas no van a cesar o el cambio climático no va a mejorar, ¿ya? Entonces, el mundo no va a conocer como plagas, el mundo, la humanidad perdida no lo va a conocer con este nombre o término de plagas, de apocalipsis, lo va a conocer como cambio climático. Así lo va a conocer todo, cuando esté más desastroso la tierra, lo van a conocer bajo ese nombre, cambio climático, no van a decir plagas. Entonces, por eso de que esta idea, este lavado del cerebro ya lo tienen desde ahora y así como es Satanás ha estado preparando el terreno. Entonces, vamos a estudiar la pluma inspirada. Ahora, aun cuando los hijos de Dios se ven rodeados de enemigos, está hablando ya del tiempo de persecución ya a muerte, en esos tres años y medio de persecución a muerte, aun cuando los hijos de Dios se ven rodeados de enemigos que tratan de destruirlos, la angustia que sufren no proceden del temor de ser perseguidos a causa de la verdad. Ya no tienen miedo a la muerte o eso, porque ya son valerosos, son héroes, ¿no? Como sirvos de Dios, ¿no? Pero lo que tienen temor es de que, esa angustia mental que tienen es de que sus nombres hayan sido rechazados del libro de la vida en el santuario celestial porque Satanás los acusa, los atormenta tremendamente. Entonces, ese es el temor, esa es la angustia que sienten, ¿no? Entonces, lo que temen es no haberse arrepentido de cada pecado y que debido a alguna falta por ellos cometida, no puedan ver realizada en ellos la promesa del Salvador. Yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre todo el mundo, tal como lo dije, ¿no? Entonces, esta es la promesa de Cristo, ¿no? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora, de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo, ¿no? Entonces, esa angustia es la que sienten, ¿no? Entonces, se aferran a ese pasaje bíblico, se aferran, no renuncian a su fe porque lo que Satanás hace es que quiere que renuncie al sábado y se convierta al domingo climático, a la marca de la bestia. Entonces, los angustia, pero siempre el Espíritu de Dios les hace recordar ese pasaje. Yo también te guardaré de la hora de prueba. Entonces, cuanto más angustia sienten, más oran, más comunión tienen con Dios. Si pudiesen tener la seguridad del perdón, no retrocederían ante las torturas ni la muerte, pero si fuesen reconocidos indignos de perdón y hubiesen de perder la vida eterna, ¿no? a causa de sus propios defectos de carácter, entonces el nombre, el santo nombre de Dios sería insultado, mituperado. Así es, entonces, si tan solo, ¿no? Un ágil diría a uno de los siervos de Dios que están siendo angustiados, perseguidos, le diría, ¿no? Este, ¿sabe qué? Ten tranquilidad porque Jesús ya te perdonó en el cielo y tienes la vida eterna. Entonces, ¿qué miedo van a tener ante la misma muerte? Para nada, mátenme siquiera. Dirían, ¿no? Como Pablo, ¿no? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero no pueden, no pueden porque como Satanás los ha atormentado con esa angustia mental y ya Cristo ya no está en el santuario celestial, sino ya está por venir acá a la tierra, entonces no existe intercesor ni mediador, entonces por eso que sienten esa angustia. Pero ahorita vamos a ver justamente más adelante cuál es el propósito que tiene el Señor para con sus hijos, por lo que han de pasar ese tiempo de angustia. Por todos lados oyen hablar de conspiraciones y traiciones y observan la actitud amenazante de la rebelión, ¿no? Esa triple alianza, ¿no? Del papado, protestantismo apóstata, ¿no? Y el poder mundano, ¿no? Entonces se unen para destruir a los sirvos de Dios, para que paren las plagas, para que pare el cambio climático. Entonces, por eso es que por todo lado existe traición familiar de tus amigos, de tus hermanos, te traicionan, conspiraciones de que te van a matar si sales de la casa o si te ven por allí, ¿no? Entonces, observan esa actitud amenazante de los rebeldes. Entonces, eso hace nacer en los sirvos de Dios un deseo intensísimo de ver acabarse la apostasía y de que la maldad de los impíos llegue a su fin, ¿no? ¿Cuánto ellas desean? Parece que esos tres años y medio o esos dos años que hay de angustia, pareciera que fuese larguísimo el tiempo, pareciera que fuesen años, décadas. ¿Por qué? Porque cada día como que pasa tantas cosas, conspiraciones, parece que el día de 24 horas se hace una semana. Entonces, por eso, tienen ese deseo de que se acabe ya, que el Señor los libre ya de esa persecución a muerte, de tanta injusticia, ¿no? Entonces, esa es la angustia mental que sufre y que debe tener que sufrir el pueblo de Dios en los últimos días. Entonces, dice la sierva de Dios, acá, pero mientras piden a Dios que detengan el progreso de la rebelión, se reprochan a sí mismo. El pueblo de los cito 44.000, ¿no? Se reprochan a sí mismo con gran sentimiento el no tener mayor poder para resistir y contrarrestar la potente invasión del mal. Ese es la angustia que uno siente, ¿no? ¿De qué cosas se reprochan a sí mismo? ¿Por qué cuando era más joven no estudié teología? ¿O por qué no fui misionero? ¿O por qué hice? ¿Por qué perdí mi tiempo en tal o cual cosa? Debía entregarme a Dios con todo corazón. Ahora estoy sufriendo. Si hubiese hecho eso mismo, ahora no estuviera sufriendo, estaría más tranquilo. Esos son los tipos de reproches que justamente el siervo de Dios va a sentir. Les parece que si hubiesen dedicado siempre toda su habilidad, todo ingenio, ¿no? Al servicio de Cristo avanzando de virtud en virtud, las fuerzas de Satanás no tendrían tanto poder sobre ellos. Eso es lo que a veces sienten. Por eso yo te digo, mi querido hermano, mi querido amigo, ¿no? Si ahora tienes tiempo, hermano, aunque tengas trabajo, no te estoy diciendo de que renuncies a tu trabajo. Yo personalmente trabajo mis ocho horas. Te invito, hermano, dedícate siempre un tiempo a Dios a publicar, ya sea por redes sociales, ¿no? Algún mensaje de Dios o dar estudios bíblicos de la fe de Jesús a tu vecino, a tu amigo, a tu familia, ¿no? Dedica siempre tiempo a Dios. No pierdas tiempo, porque cuando venga estos tiempos angustiosos vas a sentir ese reproche de conciencia. Y él igual lo está diciendo porque vio invicio, al menos trata de aprovechar todo el tiempo que tengas libre de compartir, ¿no? De compartir tu testimonio. Así cuando venga el tiempo de angustia, entonces vas a sentir menos carga de conciencia. De que vas a sentirlo, lo vas a sentir, pero va a ser en menos grado. Y aquí la sierva del Señor lo tiene revelado, ¿no? Dice, les parece que si hubiesen dedicado siempre toda su habilidad al servicio de Cristo, avanzando de virtud en virtud, las fuerzas de Satanás no tendrían tanto poder sobre ellos. Yo, hermano, yo te pido que desde ahora te prepares para que cuando vengan tiempos muy angustiosos no tengas con tanta abrumación ese sentimiento de culpa, ¿no? Aunque de repente vas a ser salvo, pero vas a sufrir mucho. Entonces lo que se trata es de que se aquilate un poquito, ¿no? La intensidad, ¿no? Entonces ese es el punto, ¿no? Porque Satanás va a preparar todas sus fuerzas con sus ángeles caídos para atormentarte, para tratar de que reniegues de tu fe. A eso va. Tenemos que pedir que el Señor nos ayude. Aflige sus almas ante Dios, mira, ¿ya? Recordándole cada uno de sus actos de arrepentimiento, de sus numerosos pecados y la promesa del Salvador. ¿Forzará a alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz, sí, haga paz conmigo. Es el tiempo ahora, hermano. El Señor nos pide eso. ¿No? Haz paz conmigo. Sí, haz paz conmigo. Entonces el pueblo de Dios justamente trata de recordar todos sus pecados, ¿no? Que ha cometido y ha confesado, lo repite nuevamente para tener la seguridad, la respuesta afirmativa de Dios, ¿no? Entonces, pero dice acá, muy interesante, su fe no decae si sus oraciones no reciben inmediata contestación. Entonces, la respuesta del Señor va a alargar, se va a alargar. Diariamente no te va a dar una contestación como ahora, si tú te confiesas con sinceridad y automáticamente sientes la paz de Cristo en tu corazón. Pero ahí, para esos momentos, no vas a sentir eso. Vas a seguir como, vas a sentir como que si Dios no contestara tus oraciones. Acuérdense que el Señor sí va a contestar tus oraciones en el día de la liberación del pueblo de Dios, cuando caiga la séptima plaga. Ahí sí recién vas a sentir, cuando el sol salga a medianoche y la voz de Dios suene como un trueno en el cielo diciendo, ¿no? Hecho es, consumado es. Recién vas a sentir. Dios va a contestar tus oraciones. Va a demorar, pero sí va a contestar. Entonces, prepárenos, preparémonos desde ahora, hermanos, desde ahora. Ahora, aunque sufren la ansiedad, el terror y la angustia más desesperantes, no dejan de orar, siguen ahí, echan mano del poder de Dios como Jacob se aferró al ángel y de sus almas se exhala el grito, no te soltaré hasta que me hayas bendecido. Es así como clamaba Jacob a Cristo, ¿no? Porque Cristo es el ángel que se apareció ante Jacob cuando se veía amenazado de muerte por su hermano Esaú, ¿no? Si por él mismo fuera, se hubiera dejado matar por su hermano Esaú, pero él tenía niñitos, niñitos, sus hijos, tenía a sus esposas, ¿no? Raquel y Lea, tenía, por su ganado le hubiera importado un poco de que muriese, ¿no? Pero el más preocupado estaba por su, por Raquel, Lea y sus hijos. Ya tenía creo que 12 hijos. Entonces, este, en eso peligraba la vida de su familia. Entonces, por eso sintió esa angustia de haber, ¿qué cosa? De haber cometido fraude con su hermano, ¿no? El tema de la primogenitura, ¿no? Entonces, este, de haber engañado a Esaú. Entonces, ese remordimiento de conciencia es la que sentía. Por eso es que Satanás quiso destruirlo. Satanás comenzó a acusar a Jacob ante Dios, ¿no? De que se merecía la muerte, ¿no? Pero como fue sincero a su oración, por eso es que Dios lo perdonó y también Esaú lo perdonó. Entonces, es así, hermano. El tiempo de angustia es el crisol que revelará los caracteres semejantes al de Cristo. Entonces, es importante justamente pasar el oro ante el horno de fuego de la persecución y de la angustia para que salga a relucir lo más puro y toda la escoria, toda la basura que tiene el oro, ¿no? Va a quedar en el fuego, pero va a salir lo puro, lo puro, lo puro, ¿no? Entonces, para eso es, ¿no? Por eso dice que el tiempo de angustia es el crisol que revelará los caracteres semejantes al de Cristo. Eso es, ¿no? Tiene como propósito inducir al pueblo de Dios a renunciar a Satanás y sus tentaciones. Por eso que ahí está la imagen, ¿no? No más Satanás, no más tentaciones, no más cosas del mundo. Entonces, eso es para que te aferre más a Dios y tu carácter sea cada vez más semejante al de Cristo. Ese es el propósito que tiene, ¿no? Si todo fuera color de rosas, no. Entonces, ese es el propósito que justamente tiene el Señor de pasar esta etapa a sus hijos. Cristo lo padeció, Cristo lo padeció en su último, en su última etapa de su ministerio terrenal. Ajá. Ustedes la historia ya la saben ya sobre la pasión y la muerte de Cristo. Todas las burlas, escupitazos, golpes, puñetazos, palos que recibió en la cabeza. Todo, toda esa historia lo sabe. Entonces, ¿qué? El pueblo de Dios lo va a pasar muy bonito y entrar por las puertas del cielo, ¿no? El pueblo de Dios tiene que pasar como Cristo lo pasó. No lo vamos a pasar tan lindo. Entonces, Jesucristo mismo, el Señor, dijo, ¿no? Que el siervo no es mayor que su Señor. Ajá. Entonces, si estas cosas a mí me pasaron, ¿cuánto más a sus siervos? Entonces, desde ahora tenemos que prepararnos, hermanos. Entonces, es mi deseo y oración de que justamente sigamos adelante, hermanos, en esta corta etapa que estamos viviendo. Vamos a pedir la bendición del Señor ahora que hemos aprendido sobre el tiempo de agustia de Jacob. Querido Padre Eterno, gracias, Señor, por este estudio que nos has brindado para poder comprender todo el plan que tienes, Señor, para justamente para el bien de tu pueblo. Aunque tengamos que sufrir, aunque tengamos que padecer hambre y sed, Señor, tú nos tienes prometido, Señor, que nada, 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 nada va a caer ni un pelo de nuestro cuerpo, Señor. Tú nos proteges y nos ayudas en todo momento. Gracias, Señor, fortalécenos, Señor, danos tu santo espíritu para poder prepararnos cada día en medio de todas las cosas. Gracias por la vida y por la salud. Danos el pan de cada día, favores que te los suplicamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Conmigo será hasta más tarde para el estudio de la fe de Jesús. Dios lo bendiga, cada uno en nuestros labores y adelante. Le deseo un feliz y bendecido día. Maranata 2031. Cristo viene. Gracias. 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 Gracias.